¿Qué es el Monasterio Benedictino? Estamos en Montserrat, que como todo el mundo sabe es el nombre de una montaña, pero en esta montaña hay un monasterio benedictino y como una sección del monasterio benedictino está la Escolanía, que es este coro de chicos entre 9 y 14 años que cantan aquí desde hace 700 años. Entonces en el edificio propiamente de la Escolanía hay unas 80 llaves, porque es un edificio de cuatro plantas, donde hay escuela, residencia, escuela de música y distintas dependencias y entonces tenemos este sistema ILOC en todo el edificio de la Escolanía. El sistema ILOC nos ha beneficiado porque es un sistema que permite tener una sola llave para todo el edificio, pero permite personalizar cada llave en función de las puertas que necesita abrir cada persona. Entonces esto es muy práctico porque en una escuela, en un sitio donde hay tantas personas que se mueven, pues a veces interesa mirar quién ha entrado aquí o quién ha entrado allí, a qué horas. El ordenador va registrando los movimientos y esto se ha demostrado una cosa útil. Nos ha beneficiado a los que trabajamos en la Escolanía en el sentido que ahora es muy fácil dar acceso a donde cada uno necesita por su trabajo y no hay que hacer copias físicamente ni hay que llevar muchas llaves en el llavero. Entonces es un sistema cómodo y también implica un control de acceso. Realmente la instalación fueron dos días porque es un sistema que aprovecha la cerradura que ya existía. Entonces no hay que hacer obras ni tiene que venir el carpintero ni nada, solo es cambiar un bombín por otro. Es un sistema muy recomendable para sitios donde haya muchas personas que trabajen y muchas puertas.